Nadie ha entregado lo que él ha entregado El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó El dio su amor por todos nosotros En aquel maquero entregó lo que nadie le ha entregado Un sentimiento puro lleno de bondad Donde te limpió de tus pecados Y de tus aflicciones el teal Liberado, hoy eres hombre nuevo Siendo redimido por Jesús Acertándolo en tu vida Y que en verdad como otro no hay igual No hay nadie que se le compare a esta gran verdad Como tú no hay nadie que eres grande y poderoso Tu amor sin condiciones liberó a este corazón Como tú no hay nadie que eres grande y poderoso Tu amor sin condiciones liberó a este corazón El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó Como otro no hay igual Entregó su vida, su sangre para salvarte y perdonarte Como otro no hay igual Entregó su vida, su sangre para salvarte y perdonarte Como tú no hay nadie que me sane las heridas La que contigo se camina en una vida bendecida Cuando te aceptes Señor Tómate todo el control de mi corazón Tú eres amor, pero también eres fuego consumidor Tú eres amor, pero también eres fuego consumidor El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó El dio su amor sin condiciones Un sentimiento lleno de bondad Con la sangre aquella que derramó Él nos liberó y nos salvó Como tú no hay nadie que me sane las heridas Que contigo se camina en una vida bendecida Cuando te aceptes Señor Tómate todo el control de mi corazón Come on up Gia Profe de MC El Guerrero DJ Hi-Go Ha Music Gia Del Ghetto Record Una más Su amor es infinito Gia 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 Gracias por ver el video.